Capítulo 5 Las tropas abandonan la ciudad señor anunció Jacques mientras servía el almuerzo a Soya y a su padre. Casi todos se han ido ya contestó Pierre Bayon. Soya lo miró sorprendida y él explicó. El gobernador ha prohibido a sus súbditos que se vayan. Se lo suplicó, hizo volver a algunos y castigó a los que pudo detener, pero la gente continúa yéndose en carruajes, repletos de cuanto pueden llevarse. Pero estoy segura de que los rusos han detenido a los franceses dijo Soya. Escuché la batalla a la distancia poco después de amanecer. Me duele pensar cuántos hombres habrán muerto. No puede haber guerra sin que se pierdan vidas humanas respondió su padre. Solo rezo por que esta batalla sea decisiva, gane quien gane. Aun cuando hablaba como si en realidad no le importara qué bando ganara, Soya estaba segura de que en el fondo de su corazón sabía que sus compatriotas eran los agresores. Napoleón había conquistado tanto pensó, ¿para qué quería más? Porque deseaba apoderarse de Rusia y de casi toda Europa. El general Kutuzov lanzó una proclama en la que dice que defenderá a Moscú con la última gota de su sangre comentó Jacques. «Supongo que eso es lo que hace en este momento» respondió Pierre Bayon. A la distancia se escuchaba el tronar de los cañones y a Soya le pareció que era más intenso que cuando lo escuchó desde el carruaje al acercarse a la ciudad. «¿Estamos seguros aquí?» Preguntó con voz temerosa. «Supongo que sí, sin importar quién salga victorioso. Pero habría preferido querida que te quedaras en San Petersburgo. Como pensó que lo lastimaría Soya no le había hecho saber que la princesa la había despedido y se limitó a informarle. Si hay peligro quiero estar contigo. Sé que eso es lo que habría deseado mamá». Su padre le había sonreído pero con esa mirada triste que aparecía en su rostro cada vez que pensaba en su esposa. Ahora él se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana para mirar al jardín. «Debemos decidir» dijo. «Si nos conviene más quedarnos o irnos. Si nos vamos, ¿a dónde nos dirigiríamos?» Preguntó Soya. «Ese es el problema. ¿Qué opinas Jacques?» Era frecuente que Pierre Bayonne discutiera sus planes con aquel hombre que aunque fungía como su sirviente ocupaba una posición muy distinta. Jacques había sido un actor fracasado que conoció a Pierre Bayonne por casualidad y que dedicó su vida a servirlo. Tuvo una niñez desdichada y en su profesión no lograba más que papeles sin importancia ya que nadie se interesaba en él. Cuando una vez oyó a Pierre Bayonne dirigiendo su orquesta decidió que era lo que había buscado toda su vida. Ahora ya llevaba diez años al lado de ellos y era difícil imaginar la vida sin él. Jacques tenía una excepcional facilidad para los idiomas. Hablaba alemán porque vivió varios años en Viena, aprendió árabe en una visita a Egipto y ahora se mostraba muy hábil con el ruso. Podía desempeñar el papel que deseara con más facilidad que si estuviera en un escenario y Soya sabía que con cualquiera que ocupáramos Cuyax podía conversar con los soldados y convencerlos de que era su amigo. «Supongo que será difícil conseguir comida si las tiendas han cerrado» comentó ella. «Tenemos una buena reserva señorita» le aseguró Jacques. Soya sonrió pues sabía que mientras Jacques estuviera en casa su padre no sufriría hambre. «Debo insistir en algo» señaló Pierre Bayonne a su hija en un tono autoritario que ella no le había escuchado nunca. «No debes salir de casa bajo ningún motivo». Pierre Bayonne y Jacques se miraron, ambos pensaban que una ciudad casi vacía atraería a los soldados rusos, así como a los franceses que luchaban tan lejos de su país. «El saqueo era parte irremediable de la guerra y sin duda sería incontrolable, y todas las mujeres serían una tentación irresistible para los hombres separados de sus esposas o novias». «Debes permanecer en casa» insistió Pierre Bayonne antes de salir de la habitación. «Hizo mal en regresar señorita». «Inquietará al amo y él no trabaja bien cuando está preocupado». «Tuve que hacerlo Jacques pero no se lo digas a papá». En San Petersburgo creyeron que Napoleón se dirigía a esa ciudad y de pronto todos odiaron a los franceses de modo que la princesa quiso deshacerse de mí. «Así es la guerra señorita, todo puede suceder». Soya se dispuso a mirar hacia el jardín. Aunque nunca había visto una batalla instintivamente adivinaba que sería terrible así que se alejó de la iluminada ventana para dirigirse al salón. A las cuatro de la tarde de pronto renó el silencio y ella comprendió, sin que nadie se lo dijera, que la batalla había terminado. «¿Quién habría ganado?» Soya sintió un súbito temor, diferente al que había experimentado durante el día. No comprendía por qué estaba tan tensa y en cierto modo asustada. Se lanzó en busca de Jacques a quien encontró en la cocina. «Cesaron los disparos». La batalla terminó. «Oh Jacques, por favor investiga lo que sucedió. El amo regresará pronto. Estará con la orquesta y no puedo esperar a que regrese». «Por favor Jacques pregunta si alguien sabe quién resultó vencedor en la batalla. No me habrá de dejar la casa sola con dos mujeres, aunque para complacer la señorita veré que puedo averiguar». «Pero echen el cerrojo en cuanto yo salga y no le abran a nadie más que al amo». «No, claro que no lo haremos». Jacques tardó cerca de dos horas en regresar y Soya, en cuanto oyó que llamaban a la puerta, corrió a atisbar por la ventana y al verlo descorrió el cerrojo. Sonreía y ella comprendió que traía buenas noticias. «Dicen que fue una gran victoria señorita. ¿De los rusos? Por supuesto. Siempre aseguraron que el general Kutuzov impediría que Napoleón llegara a Moscú. Entonces ya no tenemos de qué preocuparnos» dijo encantada Soya y subió a dar la buena noticia a María. Cuando su padre regresó no parecía tan complacido como ella imaginó. «Ha habido un número terrible de bajas. Han traído a la ciudad a muchos de los heridos pero casi no hay nadie para atenderlos. ¿Es posible que todos se hayan ido?» Preguntó Soya. «En las calles solo se ven pobres. ¿Y sabes cuántos de mis músicos asistieron al ensayo? ¿Cuántos?» «Seis». Pierre Bayon dejó caer las hojas de papel pautado que traía en las manos en una mesa lateral. «La orquesta se acabó. Ya no les intereso» agregó con voz acongojada. Soya se acercó a él para abrazarlo. «Siempre les interesarás» le aseguró. «Si no en Rusia en una docena más de países». «Lo sabes, nos iba también». «Y como estaba en el país de tu madre me sentía más cerca de ella». Hablaba más para sí que para Soya quien respondió. «Dondequiera que estés sé que mamá siempre estará contigo». Estaban demasiado unidos para alejarse uno del otro. Sintió que su padre estrechaba su abrazo y comprendió que era lo que deseaba escuchar y luego él, como si no soportara hablar más, se dirigió a su estudio. Que era su santuario privado y cerró la puerta. Soya fue en busca de Yax. «Creo Yax que es hora de que abandonemos Rusia y de que papá forme otra orquesta en otro lugar». «Estoy de acuerdo señorita y debemos decidir a dónde ir y convencer a su padre. No será fácil pero hablaré con él después de la cena. Hágalo señorita. Yo le prepararé a él una cena especial con todos los platillos que más le gustan». Yax era un soberbio cocinero y Pierre Bayon, como todo francés, disfrutaba de la comida. «Eso lo pondría de buen humor» pensó Soya, y lo que ella tendría que hacer era convencerlo de que su talento sería más apreciado en otra parte. Entonces iniciaría de nuevo sus viajes. Pero mientras lo pensaba deseó ver al duque cuando menos una vez más. Se preguntó si sabría que ella había dejado San Petersburgo. Tal vez regresó al palacio y se bolsó para que tocara de nuevo para él y se enteró de su partida. Aún sin cerrar los ojos podía ver su apuesto rostro, sus ojos gris acero y esa expresión de asombro cuando le preguntó qué le había sucedido y por qué había sentido lo que sintió. «Comprende la música de papá», se dijo Soya como para asegurarse a sí misma de que así era. El momento en que sus manos se tocaron fue inolvidable y algo magnético e inexplicable los había unido. Soya subió con lentitud por la escalera preguntándose qué vestido se pondría para esa cena pues quería que fuera especial. A su padre siempre le gustó que ella y su madre estuvieran bien vestidas, pues apreciaba tanto la belleza como la elegancia en las mujeres. En cuanto Soya llegó a su dormitorio se dirigió al guardarropa y eligió el vestido favorito de su padre. No pudo evitar pensar que si el duque pudiera verlo también lo consideraría atractivo. Después casi rió ante la idea de que él se fijara en lo que ella usara. De acuerdo con lo que la princesa dijera, no le cabía duda de que lo asediaban las mujeres bellas, no sólo en San Petersburgo, sino en especial en Londres, donde gozaba de gran importancia social. «Nunca más pensará en mí. ¿Por qué habría de hacerlo?» Se preguntó. Y cómo le dolió tanto comprender su insignificancia. La luz del sol pareció perder súbitamente su esplendor. Cuatro horas más tarde cuando Soya estaba ya lista para la cena y daba los últimos toques a su peinado escuchó que llamaban a la puerta. Se sobresaltó y al instante pensó en el gran duque Boris. Aquella era la forma imperiosa de llamar de sus sirvientes quienes arrogantes e impetuosos como su amo acostumbraban a acudir a su casa día tras día antes que ella saliera de Moscú. No creo que se haya enterado de que regresé se dijo, además lo probable era que hubiera abandonado Moscú junto con las otras familias aristócratas. Llamaron de nuevo. Soya se levantó del tocador y caminó hasta lo alto de la escalera. Abajo Jack se quitaba el delantal apresurándose por el vestíbulo a llegar a la puerta. La abrió y Soya lo escuchó hablar en ruso. No pudo escuchar lo que decían aunque se inclinó sobre la balaustrada. Pero entonces Jack se volvió y como si hubiera adivinado que ella estaba allí gritó. Señorita por favor, venga enseguida. El duque, que viajaba en un carruaje tirado por seis caballos y una tropa de escolta, se dirigió hacia Moscú a tremenda velocidad. Las caballerizas para cambiar el tiro de los carruajes del zar eran más numerosas y estaban más cerca que las de los demás nobles lo cual permitía mantener un paso más rápido. El duque recordó que la emperatriz Catalina había logrado hacer el viaje hasta Moscú en tres días, porque se cambiaban sus caballos cada hora. Su señoría era un buen viajero y el movimiento del carruaje no lo perturbaba. Durmió parte del tiempo, pero después no dejaba de pensar en Soya, aunque trataba de concentrarse en la situación que encontraría cuando llegara a Borodino. Y cuando llegó pocos minutos después de las cuatro de la tarde el ruido atronador de los cañones que había escuchado durante las últimas horas había cesado. Sin embargo se dio cuenta de que se había librado una tremenda batalla ya que mientras se acercaba vio el campo cubierto de muertos y heridos. Aquello era tan horrible que le resultaba difícil creer que no se trataba de una pesadilla. Por fortuna el duque encontró al general Kutuzov con sus oficiales y de inmediato pidió que lo condujeran a su presencia. Kutuzov hablaba con voz calmada pero no cabía duda de que estaba convencido que había logrado una notable victoria. El duque esperó a que el general terminara de dictar un mensaje al zar que un joven oficial esperaba para llevarse consigo. El mensaje, a no dudarlo, sería recibido entre el tañer de las campanas de las iglesias de San Petersburgo, fuegos artificiales, cadenas de lamparillas a lo largo del neva y con todos los barcos encendidos y adornados de ondeantes banderas. El duque estaba seguro de que a Kutuzov lo recompensarían con un título principesco, una gruesa suma de rublos y hasta el grado de mariscal. También pensó con inexpresable alivio que ahora Soya estaría segura en Moscú y que si no perdía mucho tiempo con el general podría verla esa misma noche. Le agradaba la idea de ser el quien le informara a ella y a su padre que ellos y su hogar estaban a salvo. Así que después de felicitar al general Kutuzov y a sus oficiales salió en busca de Sir Robert Wilson. Este no se encontraba lejos y fue evidente su agrado al ver al duque. Me dijeron que estaba usted en San Petersburgo su señoría y me preguntaba cuándo se reuniría con nosotros en el campo de batalla. Desafortunadamente llegué demasiado tarde para servir de ayuda contestó el duque sonriendo. La expresión de Sir Robert sin embargo era muy seria. Espero que el general Kutuzov se abstenga de enviar un mensaje al zar para anunciarle una victoria completa. Es justo lo que hizo. El duque al notar que Sir Robert suncía el entrecejo preguntó. ¿Considera prematura esa afirmación? Así es, porque el precio de la batalla es inconcebible. ¿Qué bajas hubo? Es imposible calcular el número de muertos en este momento pero una cifra conservadora sería como de cuarenta mil hombres. Es imposible, puedo equivocarme y espero en Dios que así sea pero basta observar el campo de batalla para darse cuenta de la devastación que se produjo y el fuego se inició desde las seis de la mañana. O sea que duró diez horas calculó el duque. Exacto. ¿Y qué pérdidas sufrieron los franceses? No lo sabemos pero deben ser sin duda muy numerosas. Como parecía que Sir Robert no tenía más que decirle el duque regresó al carruaje que le esperaba. Estaba a punto de subir cuando vio que se acercaba otro vehículo y reconoció la librea del cochero. Pronto se dio cuenta de que no se había equivocado, era un carruaje del príncipe y se bolsó del cual sin duda había llevado a Soya a Moscú. Se acercó al vehículo y levantó la mano para indicar al cochero que se detuviera. Los sirvientes lo reconocieron y lo saludaron con mucho respeto. Supongo que llevaron a la señorita Bayón a la casa de su padre en Moscú dijo el duque. Así es su señoría, ¿podría darme la dirección? El hombre iba a responder cuando dos caballos que tiraban de un cañón lo obligaron a hacerse a un lado para dejarlo pasar. Varios soldados llevaban a cabo la operación. Todos daban órdenes al mismo tiempo y el duque notó que estaban cubiertos de polvo y cansados al punto del total agotamiento. En ese momento se acercó un oficial y preguntó, ¿qué hacen? ¿A dónde llevan ese cañón? Nos dijeron que lo retiráramos señor respondió uno de los soldados, porque se atoró la bala y no puede dispararse. ¿Qué quiere decir con eso de que no puede dispararse? Preguntó agresivo el oficial. Está atorada la bala señor. Entonces dispárenla. No podemos retirar los cañones de su posición porque los franceses pueden volver a atacar. Considerando la gran cantidad de bajas que se habían producido en ambos bandos, al duque le pareció aquello poco probable, pero el autoritario oficial ordenó. Dispárenlo ahora, en dirección al enemigo, y ojalá maten a unos cuantos invasores más. Uno de los hombres obediente empezó a encender la mecha mientras decía. Lo hemos intentado una docena de veces señor. Hágalo de nuevo. Los soldados obedecieron, el cañón explotó y para el duque, que observaba, el mundo se convirtió en una llamarada. Soya llegó a la puerta de su casa y vio afuera a dos de los sirvientes que la habían llevado a Moscú. Le sorprendió verlos pues suponía que ya debían estar en camino de regreso. Sin embargo les sonrió. Buenas noches. ¿Sucede algo? Es que no sabemos qué hacer con su señoría señorita dijo el de más edad en mal francés. Soya no comprendió y Jacques le explicó. Dicen que un caballero preguntaba por usted cuando explotó un cañón por accidente. Murieron tres soldados, el ayuda de cámara, un sirviente y un caballo de su señoría. El propio caballero está mal herido. Soya sintió que se le encogía el corazón y que no podía respirar. ¿Quién es el caballero? Preguntó, pero como adivinaba la respuesta bajó a toda prisa por la escalera hacia el carruaje. Notó que un lado del vehículo estaba dañado por la explosión y cuando le abrieron la puerta y miró hacia el interior vio al duque bañado en sangre acostado sobre el asiento. La casa de su señoría aquí en Moscú está cerrada, y todos se fueron informó uno de los sirvientes que se encontraba al lado de Soya en tono de disculpa, y no sabemos a dónde llevarlo. Hicieron bien en traerlo aquí respondió Soya. Se volvió hacia Jacques para decirle. Que lo muevan con cuidado, con mucho cuidado. No fue hasta que los hombres subieron al duque y lo depositaron en la cama del único dormitorio vacío de la casa que Soya, frenética, preguntó a María. ¿No está muerto? No señorita, y si es la voluntad de Dios lo mantendremos vivo. María de inmediato se hizo cargo de la situación y Jacques indicó a los sirvientes que buscaran a un doctor para lo cual les dio varias direcciones. Soya se dirigió a la cocina a hervir agua mientras Jacques y María desvestían al duque para examinarle las heridas. Cuando Soya regresó y vio al duque que ya estaba bajo las sábanas le pareció más pálido y sin vida que antes. Ya había acudido su padre y su tranquila actitud fue más consoladora que cualquier cosa que pudiera decir. Pronto llegará el doctor indicó a Soya como si ella lo hubiera preguntado. No todos abandonaron Moscú. Eran más de las once de la noche cuando Soya y su padre se sentaron a cenar. No se habían ocupado en pensar en la comida por atender al duque. ¿Conociste a su señoría en San Petersburgo? Preguntó Pierre Bayon. Sí, llegó a visitar a la princesa cuando Tania y yo bailábamos en el teatro de la casa. Pierre Bayon miró a su hija y, como estaban tan únidos, el tono de voz con que ella le contestó confirmó la impresión que había tenido cuando la observó mirar al duque. ¿Significa algo uno para el otro? Fue muy extraño papá, pero en el momento en que lo vi por primera vez supe que era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido jamás. ¿En qué aspecto? En primer lugar comprende tu música y cuando toqué para él vio lo que nosotros hemos visto. No había necesidad de explicar nada más. Pierre Bayon comprendía lo que no podía decirse con palabras. ¿Estás segura? Por completo papá. Sabes que no me equivocaría en eso. Además al día siguiente cuando llegó y me encontró sola me preguntó qué le había hecho. Dijo que nunca en su vida se había sentido así antes. Es extraordinario. Murmuró Pierre Bayon. ¿Que sintiera eso? Que lo hiciera el duque de Wellminster. Lo conocí en Londres y volvimos a vernos en Viena, pero de acuerdo con lo que la gente dice de él ni por un instante habría imaginado que fuera como dices. Soy asonrío. Sabes que no me equivocaría papá y nadie más que tú lo comprendió antes. Jamás pondría en duda nada de lo que me dijeras querida, ni opondría ningún reparo a tus amistades, pero si tu madre viviera estoy seguro de que te explicaría por qué el duque de Wellminster no puede significar nada para ti. Ya lo pensé papá. Será mejor que yo arregle mañana que trasladen a su señoría a un hospital. Debe haber alguien que pueda atenderlo inclusive mejor que nosotros aquí. En cierta forma papá me siento responsable por lo sucedido. Preguntaba mi dirección cuando el cañón explotó. Pierre Bayon no respondió, pero Soya se dio cuenta de que pensaba que el duque no tenía derecho a entrometerse en la vida privada de ella, ni a buscar a una joven que no pertenecía a su mundo social. Soya renunció a fingir que comía y preguntó. Cuando te enamoraste de mamá, ¿tuviste opción para decidir si la amabas o no? Pierre Bayon miró a su hija con expresión consternada. ¿Quieres decirme que amas a ese hombre? Sí papá. ¿Cómo puedes estar segura? Si solo lo has visto dos o tres veces. Soya sonrió y su rostro se iluminó. Papá. Como tú, precisamente tú, me haces esa pregunta y esperas que la responda. Mi caso fue muy diferente. ¿Lo fue? Mamá me dijo que ambos se enamoraron a primera vista. Y, ¿qué puedes esperar de la hija de ustedes? Sabes bien papá que nadie me interesó hasta ahora. Por eso el gran duque y muchos otros me llaman la doncella de hielo. Pero desde el momento en que vi los ojos del duque y toqué su mano el hielo se derritió y me enamoré. ¿Comprendes que no puede haber un final feliz? La voz de Pierre Bayon reflejaba el dolor que sentía al pensar en lo mucho que ella sufriría. Me doy cuenta de ello. Pero eso no impide que lo ame, aunque estoy segura de que él nunca me amará de la misma forma. Haré los arreglos para que lo trasladen al hospital. No papá, en esto debes permitir que yo te guíe. No deseo hacerte daño. Sabes que solo deseo tu felicidad pero es una locura permitir que él permanezca aquí y no quiero imaginar en qué terminará todo esto. Soya sabía sin que él se lo dijera que su padre insinuaba que el duque no le ofrecería matrimonio. Suspiró muy hondo. Sé que piensas en mí papá, pero cada fibra de mi ser me dice que debo cuidarlo y ayudarlo a recobrar la salud. Y el mío me dice que debo protegerte, evitar que después sufras más que lo que significaría despedirte de él ahora. Piensa en lo que sucedió como un sueño, una fantasía que te dejó algo hermoso como lo hace la música respondió su padre. Después de una breve pausa añadió. Si no ves más al duque, si nos vamos de Moscú poco a poco los sentimientos que te ha inspirado y la imagen que te has formado de él se desvanecerán. Hizo un gesto con las manos al decir. Por supuesto, la música que tocaste para él te lo recordará y siempre sentirás cierta nostalgia por el momento en que te enamoraste por primera vez. Pero habrá otros amores, otros momentos, te lo aseguro. ¿Cómo puedes asegurarlo? ¿Habrías olvidado a mamá si ella no se hubiera ido contigo cuando abandonaste el palacio Estrobolsky? Preguntó Soya. En el rostro de su padre adivinó que él deseaba mentir sin atreverse a hacerlo. ¿Era diferente tu amor por mamá al que yo siento por el duque? Como su padre no le contestara prosiguió. Me has enseñado a analizar mis sentimientos papá, y a distinguir entre lo verdadero y lo falso, y sé que lo que siento ahora no es el enamoramiento adolescente que me permití años atrás. Esto es tan real como el respirar, oír y ver. Soya suspiró profundamente al proseguir diciendo. Si el duque no volviera a hablarme y si, como sugieres, yo no volviera a verlo nunca, no por eso dejaría de amarlo y estoy del todo segura que jamás sentiré lo que siento ahora por nadie más. Se hizo un tenso silencio lleno de las palabras que no se pronunciaron hasta que Pierre Bayonne exclamó. No sé qué decirte querida. Dejemos ahora las cosas como están y limitémonos a atender al duque. Después enfrentaremos el hecho de que debo salir de su vida y supongo que él querrá salir de la mía. De todos modos buscaré un hospital. Te prometo que no decidiré nada sin consultarlo contigo, pero tengo la impresión de que el duque permanecerá enfermo más tiempo del que yo deseo permanecer en Moscú. ¿Deseas que nos vayamos pronto? Deseo irme. Después de lo sucedido en la batalla de hoy, me sentiré incómodo de ser francés. Soya comprendió que eso se debía no sólo a su nacionalidad, cosa que nunca le había preocupado antes, sino a la amargura que sintió cuando sus músicos lo abandonaron sin avisarle. En cuanto terminaron de cenar Soya subió a ver al duque y advirtió que María estaba con él. ¿Cómo se encuentra? Preguntó. Es difícil saberlo señorita. El doctor volverá mañana y espera traer a un médico que tenga más experiencia en este tipo de heridas si es que queda alguno en Moscú. ¿Eso dijo el doctor? Dice que todos los días se va más gente y que es casi imposible conseguir atención para los heridos. No comprendo cómo pueden ser tan cobardes. No se preocupe señorita. Cuidaremos al caballero de una u otra forma. Es fuerte y eso es lo que más ayuda. ¿Crees que su vida está en peligro? Está mal señorita, pero creo que podremos salvarlo con los cuidados adecuados. Al ver la expresión preocupada de Soya María añadió. Vamos, no se inquiete. Sufrirá de fiebre muy alta sin duda pero no puede evitarse. Jack si yo lo cuidaremos. Puede confiar en nosotros. Deben permitir que les ayude. No tengo su experiencia María pero sé que puedo ayudarlo. Puedo transmitirle un poco de mi fortaleza. Soya no esperó la respuesta de María y se acercó al duque. Estaba acostado e inmóvil y ella de nuevo, con el corazón estrujado, pensó que parecía muerto. Era como un gran roble caído. Le tomó una mano entre las dos suyas como si quisiera transmitirle la fuerza vital de su propio cuerpo. Su espíritu se dirigía hacia el alma de él buscando la unión de sus corazones para ofrecerle su amor. Oh Dios, haz que se ponga bien y fuerte de nuevo rezó. Debe vivir. No le quites la vida. Déjalo vivir. Era una oración que surgía de lo más profundo de su ser. Y al duque le dijo. Te amo. Piensa en mí. Ven a mí. Soy tuya. Quiero que vivas. El duque por supuesto no respondió. Pero ella sintió, a pesar que él permanecía inconsciente y de una forma que no podía explicar, que lo había envuelto en su amor y que de alguna manera llegaría a él.